Buenos días amigos estamos con otro vídeo para el canal y esta variedad de pitahaya supuestamente es grullo así que esta es la flor, aún esta si aún no la puedo confirmar pero cuando la agarré según es grullo y es un tipo de ocampones también, ocampones y quiero nomás chequen el color que tiene la flor atrás tiene un color bastante brillante tiene entre tonos rojos y amarillos esta fruta es de pulpa roja así que ya veremos cómo sale la fruta ahora que nos dé para poder confirmar que sea grullo pero basado en las características más seguro es que sí así que quiero nomás para que puedan apreciar la flor de este lado y la mataza ha sido muy noble la verdad es que acá tiene otros botones que van a abrir próximos en esta semana aquí al lado tenemos la variedad grullo que esta es la ocampones que compramos en Mercado Libre en el Rancho Los Grillos ahora acabo de detectar un una plaga no sé si pueden apreciar ahí para que se enfoque se está comiendo se está comiendo la punta de mi pitahaya y para acabar este es una de las variedades que estoy creciendo muy celosamente que es Asunta 4 así que como ven como ven raza este animalito es de las plagas más destructoras que hay ni siquiera la hormiga te destruye el esqueje sino los caracoles y babosos son los que realmente afectan mucho al cultivo y por aquí se lo aventé ahí está entonces tengan cuidado con esos animales porque si se salen de control si pueden ser una plaga muy difícil de exterminar pero volviendo al tema aquí está esta es flor de grullo una de las variedades que Edgar Valdivia utilizó en la cruce de Trisha para hacer sus híbridos entonces quiero que aprecien muy bien el color que tiene está muy bonito entonces esta variedad es muy importante se ha utilizado en varias ocasiones para hacer cruces así que es importante recalcar eso así que ya estaremos comparando después con esta variedad de Ocampones roja silvestre llamada grillo de el rancho de los grillos y pues les vamos a a mostrar un poco las otras flores que abrieron acá abrió Edgar Baby abrieron dos flores si pueden apreciar si pueden apreciar como tiene un estigma bien largo a comparación del de otras y el polen es muy muy chico muy muy abajo es así le saca como dos pulgadas y media aproximadamente entonces esta es una de las variedades que tienen que polinizar porque es muy difícil que con el viento se poliniza sola no es como la vietnam white que tiene el polen junto al estigma de este lado nos salieron a varias american beauty también sobresale el estigma pero si se fijan es menos y tiene más polen entonces esta es otra de las variedades muy sabrosas y allá al fondo estas son San Diego Rojas son guatemalenses de pulpa roja cáscara roja así que estaremos viendo como salen por lo pronto yo me despido espero que tengan una bonita noche y bendiciones para todos adiós